... Pablo, siempre es importante este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad que es importante porque, bueno, es un momento difícil. Necesitamos el apoyo de la comunidad, de los organismos, en este caso un subsidio nacional que ha venido, por suerte, viabilizado también por la Comisión Municipal de Discapacidad. Y bueno, es todo un acontecimiento para nosotros también porque de cara al futuro realmente va a ser algo que cuenta a gotas y va a servir para prolongar un poco la existencia de la institución por un tiempo hasta que más o menos se normalice la situación. Marcabas algo importante también, ¿no?, que por ahí históricamente no se ha dado este tipo de situación, este tipo de aportes, ¿no? Sí, la verdad, nosotros, es la historia de nuestra vida que presentábamos todos los papeles y nunca llegábamos a este punto. Por causas justificadas alguna vez, tal vez, y por causas injustificadas, a veces no se explicaba por qué, habiendo hecho todo bien, no se llegaba al fin. Pero bueno, este ha sido, tal vez, el primer caso exitoso finalmente de un monto significativo que llega a esta institución. Yo, más allá de la nota, nos llevamos muchas cuestiones que hacen a esa charla que tuvieron previa, ¿no?, donde también se habla del tema de la pandemia y también el tema de lo que hace la institución, ¿no? Sí, la verdad, nosotros, eso está bueno aclararlo, Acercar, si bien la gente de Acercar no asiste a la institución, hace sus actividades online con un grupo de profes voluntarios que no están cobrando su sueldo, evidentemente, pero como somos una comunidad muy pequeña y somos una familia en Acercar, podemos llegar a esos acuerdos. Es decir, los chicos hoy están teniendo sus actividades a una baja intensidad, por supuesto, ¿no?, pero están teniendo, por ejemplo, también el taller de bolsas para envasar carbón sigue funcionando, hay una logística muy, muy interesante que es llevar el material a la casa de los chicos, retirarlo, hacer todo ese tipo de cosas, solo con el fin de que los chicos no se sientan solos, acercarlos y acompañando. Hablo en nombre de arroyitocidad.net, siempre el agradecimiento y ustedes saben que el medio está a la gente de la disposición de lo que necesitan. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Nosotros somos la institución de Arroyito y somos para todos, así que agradezco que nos sientan parte de ustedes. Gracias. A ustedes.